¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de RebusX. Por supuesto, estamos en el mapa de consulado, amigos y amigas, jugando un outranked con Frost. Y nada, vamos a ver lo que podemos hacer, amigos, vamos allá. Tengo el silenciador, tío, la madre que me parió. De verdad, es que ha sido el último personaje que he escogido y... Y claro, tipo, en los últimos segundos me refiero. Y claro, no sabía los accesorios que tenía dicho, tío, por favor, por favor que no tenga silenciador porque no me apetece escuchar este arma con silenciador, tío. Y lo tiene, macho. ¡Qué mal ha sido esto, la verdad! Pero bueno, no pasa nada, amigos. Vamos a ver lo que podemos hacer en esta partida, la verdad. Y vamos a dar de caña, de agua. Vamos a poner el último cepo, lo voy a poner... Tío, lo voy a poner aquí, tío. Lo voy a poner aquí, ¿por qué no? A ver, lo podría poner aquí... Sí, lo vamos a poner aquí, ¿no? Porque lo podría poner en esta ventana, lo podría poner en la ventana de office. Pero nada, lo voy a poner ahí y ya está, la verdad. Vale, vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver lo que podemos hacer. ¿Dónde nos quedamos? Pues no lo sé, tío. Vamos a quedarnos por ahí en esta zona de visa y si vemos que no vienen por aquí, pues nos vamos. Vamos allá. A ver, tenemos cámaras. Vale, a todos los paneos por principal. O sea, no me hacen principal. Mala. A todos los paneos por principal esta gente, ¿eh? Vamos a irnos para amarillas. A ver qué podemos hacer. Ojo porque pueden haber entrado ya piano. Tipo principal. Mala. ¿Vale? ¿Vale? Ha dejado tocado ese tío WC4. ¿Vale? Hay mucha gente fuera. Vamos a aguantar, ¿vale? Tiene una osa. Bueno. Mala. Aquí vamos a aguantar, ¿vale? Estamos bien aquí. El problema es que me venga uno para arriba que me puede matar. Fácil, además. Mala, Marta. Vamos a meternos, de hecho, ¿por qué no? Ojo aquí, tú. ¿Cómo no te he matado, tío? Vale, tenemos gente en... Bueno. Se ha subido para arriba. Vale, pues uno lo tenemos aquí en conector. Está rapeleando el tío. Vale, este se ha subido para arriba. Me voy a chutar. ¿Vale? ¿Vale? Último lo tengo aquí fuera. Vale. Vamos a aguantar. Estamos bien. Vamos a aguantar. Ahí ya está. La tenemos. Perfecto. Vale. Es un double window. Un ballgame. Morda. Bueno. Sí, señor. El tío estaba recargando. El tío no se había enterado. No se estaba enterando ni media, no. Qué buena. Sí, señor. Bueno, pues muy bien, amigos. Muy buena ronda, la verdad. Muy clean. Vas a jugar con Frost toda la partida. Me apetece muchísimo jugar con este arma, la verdad. Es que el sonido de este arma sin silenciador me parece una barbaridad. Se ve completamente en serio. No sé si se ha pasado alguna vez. Pero a mí sí que es cierto que yo con el silenciador, de vez en cuando, me apetece ponerlo. Sobre todo antes que incluso te perjudicaba, me lo ponía por el hecho de que, tío, el sonido que alguna vez tan satisfactorio que te daba el silenciador en algunas armas era muy, pero que muy guapo. En algunas armas donde su sonido normal era una putísima mierda. Pero con el silenciador era como que se arreglaba completamente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tal, tío. Quería grabar, gente, fíjate, antes de esta partida quería que me tocase en ataque porque quería grabar el vídeo del bundle este de Navidad. Que te regalan si tienes todos los personajes, ¿no? Con el show y este y demás que, bueno, lo tuvisteis ya en el canal en el día de ayer. Lo tenéis por ahí disponible. Tanto el gameplay también, por supuesto. Y, bueno, quería jugar con el bundle y, bueno, pues me ha tocado primero un defensa, así que, así que, la verdad. Como dice, un bundle para ataque. Como digo, si queréis ver el personaje, lo que sea, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis porque al final ahí se alfapack se lo dan a todo el mundo. Pues quería que me tocase en ataque porque es para un operador en ataque, ¿no? Pero bueno. Vale. ¿Dónde está el puto bro? Ah, que está ahí. Qué barbaridad. Vale. ¡Qué bárbaro! Vale, vamos a... Ok. Vamos a poner esto por aquí. Un segundito. Vamos a poner esto por aquí, ¿por qué no? Uf, aunque es muy... Es muy cantoso, tío. Es muy cantoso, creo yo, tío. Vamos a ponerlo aquí y ya está, ¿sabes? De hecho, no, fíjate lo que te voy a decir. Vamos a poner el escudo, tío, lo voy a poner aquí. Y me suena toda la polla. Vamos a poner esto aquí. Vale. ¿Qué está abriendo atrás? Ah, no. Eso es... Eso es aquí delante. Can you open a... A ver si abre en rotación, tío. Estaría bien. La verdad. Ok. Y último cepa, ¿dónde lo podría poner, tío? Pues no lo sé porque ya... Uh, acaban de romper el este, tío. Qué bueno. Voy a poner esto aquí, tío. Es positivo puesto. Ojo. Vale. Vamos a aguantar aquí porque... Estoy escuchando a un tío muy cerca. Vale, creo que puede quemar, ¿no? ¿No quema? Qué buena, tío. Ya está, no pueden abrir. No pueden abrir. Qué buena, tío. Sacada. No pueden abrir, tío. Qué buena. Ya se han cargado las dos cargas. Nice, bandit. Qué buena, tío. Vale, pues van a venir por allí. Vale. Chill. Estás bien. Qué tío pixel aquí, tío. Vale. Van a pasar, ¿eh? Van a querer pasar. Vale, ha pasado uno. Chill. Vale. Voy a matar a esa gosa, ¿eh? Uh, no la he matado de milagro, tío. Bueno. ¿Dónde está la llana? Bueno, tío. Sí, sí, bueno. Qué buena, la verdad. NPCs, dices. Literalmente, tú. Son putas NPCs, ¿eh? Hostia puta, tío. Literal, ¿eh? Joder, macho, tú. Es increíble. Son un poco malos, ¿eh? Las cosas como siempre. Oye, no hablemos muy alto que luego ya sabemos todo lo que pasa. Y se puede llegar a complicar la cosa, la verdad. Vale. Vamos a pillarnos una frost de nuevo. Y vamos a ver lo que hacemos, chavales. ¿Qué? ¿Vosotros cómo estáis afrontando estas últimas semanas? Estos últimos días ya prácticamente de este año 2022. Yo espero que para este año 2023 obviamente vengan cosas muy buenas. Todo depende de mí, obviamente. Así que hablar pues no sirve de nada. Pero sí que es cierto que ojalá sea un buen año, tío. Yo espero que sí. Yo espero que sí, pero al final es lo que os digo. Depende de mí. Depende de mí. Depende de las ganas que tenga por querer cumplir mis metas, querer cumplir objetivos y ya está, la verdad. Pero creo que voy a aprender mucho este año que entra. Y de verdad estoy con bastantes ganas, sinceramente. Sobre todo lo que estoy haciendo. Así que bueno, esperemos. Esperemos que sea un buen año, amigos. Como digo, todo depende de mí. Así que realmente todo lo que diga aquí no vale para absolutamente nada, ¿no? Pero ya me entendéis. Vale. Que eso es lo mejor de todo, tío. Que al final todo depende de ti. Es la polla, ¿no? Quiero decir, no puede haber mejor meta que una que puedas conseguir tú mismo. Bajo mi punto de vista. Entonces, bueno. Pues nada, tío. A darle caña, ¿sabes? Vale, vamos a ver si podemos matar a alguien con... Con el spam, porque, amigos, esto que hagamos... Soy malísimo, perdonad. Soy bastante malo, de hecho. Malo. Soy muy malo, ¿vale? Soy nefasto, perdonad. Es increíble. Es increíble lo malo que soy. Qué barbaridad, tío. Es increíble. La madre que me parió, tío. Vale. Ahora esta gente... No sé por dónde van a ir. Qué buena. Fíjate lo que digo. Vamos a jugar a la versión un poco, porque se están esponjando todos. ¿Puedes esponjarte? Vale, me gustaría ver el drone de eco. Vale. Están puseando arriba. ¿Malo? Los otros tres se están puseando arriba. No, esto lo habré hecho, esto. Hay dos afuera, tú. Un chumen, what the fuck. Hay dos tíos afuera, tú. Qué cojones, me pensaba que estaban los tres últimos arriba. O por lo menos uno más en main, ya está. Pero estaban los dos arriba, tío. Tipo, los dos en main, tú. Poco loco eso, la verdad. Bueno, yo creo que igualmente esto está bastante controlado. Así que yo creo que no hay de qué preocuparse, porque al final tenemos un puto eco, ¿sabes? Donde tiene controladísimo el punto, la verdad. Lo tiene muy, pero que muy controlado. Y para que rompan sus drones, pues tienen... Este sí que no puede ir las partes de fuera. Pero se tienen que acercar a la puerta igualmente, ¿sabes? Vale, ese creo... El problema es que yo creo que te va a ver a ti antes. Creo. ¿Se ha bajado? No, no se ha bajado. Se ha subido para arriba. Se ha subido para arriba. Confío en el dog, ¿eh? Ojo. Ah, está haciendo rapel ahí, tú. ¿Qué cojones? Ah, lo has visto. Qué pena, tío. Espérate que te mata tú todavía con la tontería. Bueno. Espotea al tío este, ¿verdad? ¡Oh, tío! Pero no, mira el puto este, bro. ¿Vale? No puede espotear. ¿Vale? ¿Vale? Último está en la puerta. Nah, lo mata... Lo mata el dog. Pues muy buena, gente, la verdad. Muy buena, tío. Muy buena. Sí, señor. 3-0. Oye, partida bastante, bastante clean. Sí que es cierto que hemos tenido gente en el otro equipo que, la verdad, son un poco bastante nefastos, pero igualmente, oye, lo que importa es que hemos ganado y que no vamos a ganar, quiero decir. ¿Sabes? Ahora os imagináis que por muy gafado literalmente perdemos ahora todas las rondas de ataque porque no tenemos ni puta idea de atacar. Puede ser que pase eso. De hecho, puede ser incluso lo habitual. No, pero yo creo que esta partida no. Yo creo que esta partida no creo que pase. Y si pasa, pues oye, mira, me comeré una polla y ya está, la verdad. Aquí el dog, bueno, se ha cagado un poco encima, pero bueno, no pasa nada. Buena ronda, amigos. Me gusta. Vale, vamos allá, amigos. Vamos a ver lo que podemos hacer. Me he pedido una maru. Fíjate lo que te digo. A ver si me puedo colar rápido a la zona de baño, tío. Me molaría meterme rápido a la zona de baño, chavales. A ver si podemos hacer algo. Voy a romper un poco la ventana para poder dronearla. Vale. Antes de tirarme. La droneamos y la metemos. Vale, tengo un tío aquí. Va a estar difícil. Oh, no tengo a nadie. ¿Qué jones? Me voy a meter, ¿eh? ¿Qué jones? ¿Qué jones? Vale. Ah, ahí son vídeo, guau. F. Bueno. No me mata, ¿no? No me mata. ¿Cómo te cobran? ¿Cómo te cobran? Exacto. Eso es. Muy buena, tío. Muy buena, la verdad. Igualmente hemos hecho buen push. Nos hemos cargado a la frost. Hemos hecho bastante daño. Ojo ahora que... ¿Cuál es un B? Be careful. Hay uno en B, creo. De la otra vez es un B, I think. Creo que es un B, be careful. Tío, es que no sé si es la Zami, tío. Puede ser que haya matado a la Zami. No por parte de Leish. Porque Leish se ha cargado a la... A la... A la esta. Ah, pues fíjate. Está detrás, efectivamente. Qué buena, bueno, pues, Gigi, amigos. Espero que os haya gustado la partida. Una partida, la verdad. Donde hemos hecho, pues, muy poco y hemos ganado muy fácil. Así que nada. Mejor. La verdad. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Ese día es!